y esa mujer dijo si tan solo tocara el borde de su manto yo sería curada tócame señor tócame señor oh señor si tan solo tocara el borde de su manto si tan solo pudiera ver su rostro si tan solo pudiera acercarme a él libre sería lo sé si tan solo si tan solo tocara el borde de su manto si tan solo pudiera ver su rostro si tan solo pudiera acercarme a él libre sería porque delante de ti yo no soy alguien que necesita un hijo que dé maestro para ser liberado porque delante de ti yo no soy alguien que necesita una mirada de mi salvador mi señor mi señor tu nombre es Jesús 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 si tan solo lo sé si tan solo si tan solo tocara el borde de su manto si tan solo si tan solo pudiera ver su rostro si tan solo pudiera acercarme a él libre sería lo sé porque delante de ti solo soy alguien que necesita lo que te maestro para ser liberado porque delante de ti yo no soy alguien que necesita una mirada de mi salvador mi señor tu nombre es Jesús porque delante de ti yo no soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador mi señor tu nombre es Jesús tu nombre es Jesús tu nombre es Jesús tu nombre es Jesús Jesús